Ay amor, que pena ver como te equivocaste Que tu infidelidad iba a matarme Pero ese disparo no me dolió, no ¿Y para qué me buscas si quieres justificarte? Que yo no estoy aquí para juzgarte Y no me interesa tu explicación No, lo que no sabes que cuando estaba contigo No estaba contigo Y en otros brazos yo me escapaba Lo que no sabes que cuando estabas conmigo No estabas conmigo Porque mi mente se imaginaba Que tus labios fueran otros Que ese otro cuerpo me volvía loco Que la noche te tocaba Aunque no eras tu loca que besaba Que tus labios fueran otros Que ese otro cuerpo me volvía loco Que la noche te tocaba Aunque no eras tu loca que besaba Tú solo mientes y te arrepientes Ya sabes que mi corazón ya no siente Ya no me llames, aunque es urgente Y no importa quién es inocente Se me hace tarde, no hay tiempo para escucharte Cada quien por su camino Y ahora que te veo Y ahora que te veo Y ahora que te veo te digo Lo que no sabes Que cuando estabas conmigo No estabas conmigo Porque mi mente se imaginaba Que tus labios fueran otros Que ese otro cuerpo me volvía loco Que la noche te tocaba Aunque no eras tu loca que besaba Aunque no eras tu loca que besaba Que tus labios fueran otros Que ese otro cuerpo me volvía loco Que la noche te tocaba Aunque no eras tu loca que besaba Lo que no sabes Que cuando estaba contigo No estaba contigo Y en otros brazos yo me escapaba Lo que no sabes Que cuando estabas conmigo No estabas conmigo Porque mi mente se imaginaba Que tus labios fueran otros Que ese otro cuerpo me volvía loco Que la noche te tocaba Aunque no eras tu loca que besaba Que tus labios fueran otros Que ese otro cuerpo me volvía loco Que en la noche te tocaba Aunque no eras tu loca que besaba Lo que no sabes 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 Es que yo soy Yo soy peor que tu Es que yo soy, yo soy peor que tú